Sí, claro, y mis llantas son cuadradas. Ah, bueno, si tú lo dices, pero ¿sabes qué es lo más gracioso de ti, Huracán? Que te pusieron el nombre como si fueras un fenómeno natural devastador, pero en realidad eres más bien una brisita de verano. Oye, oye, trátame con más respeto, yo soy un coche muy potente. Sí, claro, y yo soy un Fiat 500. ¿Sabes cuántos segundos te tardas en llegar a 100 kilómetros por hora? 3.2, yo lo hago en 2.85, eres más lento que una tortuga con resaca. ¿Y a ti quién te dijo tremenda mentira? Nosotros aceleramos casi igual de rápido, pero eso no es todo en la vida, al menos yo tengo un diseño espectacular. Ah, sí, claro, eso sí te gustan los coches que parecen insectos gigantes, pero ¿sabes qué? Al menos eres consistente, tu rendimiento es tan malo como tu aspecto. Oye, eso es muy bajo incluso para ti, al menos yo no tengo que recordarle a la gente que soy un coche de carreras cada vez que me vean. Ay, ¿qué si lo hago? ¿Qué tiene de malo? Al menos yo no tengo que compensar mi falta de potencia con un diseño extravagante, mi rendimiento habla por sí mismo. Sí, cómo no, al menos yo no tengo un complejo de superioridad, es que soy un Ferrari. No es ningún complejo, es la verdad, es más, ¿sabes cuántos títulos de Fórmula 1 tengo? 16 y tú, ah, espera, ninguno. Tú no corres Fórmula 1, pero soy Ferrari. ¡Suscríbete al canal!